Tengo más que decir que sí. Así que a mí le gusta para ti. Tengo más que decir que sí. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? El galón se guisa como a mí. ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo. ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme? Me coloco mi corazón si estoy de muerte. Mi corazón si estoy de muerte. Me coloco mi corazón si estoy de muerte. De la sed que me quedes y me besas. De la sed que me quedes y me besas. ¿Cómo será el germino y todo el hino? Al escapar mi vida entre la tuya y todo el carro mal. Que me entregue cuando adormes que el sueño entre tu sueño. ¿Cómo será el germino y todo el hino? Al deserredes mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos. Pero... 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 ¿Cómo será mis despertares? Pero... ¿Cómo será mis despertares? Pero... ¿Cómo será mis despertares? ¿Cómo será mis despertares? ¿Cómo será mis despertares? Cada vez que despierte avergonzada. Cada vez que despierte avergonzada. Tanto amor y avergonzada... Tanto amor y avergonzada... Tanto amor y avergonzada... Tanto amor y avergonza Tanto amor y avergonza Tanto amor y avergonza Tanto amor y avergonza